flexbox css sí para hacer un tren que voy a esta ahora sí flexbox es un modelo unidimensional porque aclaro esta palabra de unidimensional porque flexbox a diferencia de grid que es bidimensional manejo una sola dimensión por eso es unidimensional no estoy diciendo una cosa de loco que soy bueno qué quiere decir eso o que tengo una fila o que tengo una columna es una sola dimensión en una en algo bidimensional yo tendría filas y columna si esto ya lo sabemos porque las matrices digamos grid es una matriz flexbox es una dimensión es una dimensión y podríamos el chico tengan cuidado con el tema de micrófono es unidimensional como por ejemplo que se les ocurre en la programación como algo unidimensional así a ver si nos despertamos un cachito todo un array por ejemplo entonces es cierto que nosotros un array bueno no no o sea cuando lo visualizamos en nuestra cabeza como digamos algo unidimensional que de hecho lo es el array es un buen ejemplo pero bueno acá nosotros esa unidimensionalidad la podemos hacer en una fila o en una columna sí porque porque estamos trabajando digamos en lo que digamos con flexbox y nosotros podemos organizar en columnas o en filas nuestra información de nuestro sitio web entonces se utiliza obviamente para esto justamente para organizar para distribuir para diseñar lo que se denomina los layouts una palabra que ustedes van a estar todo el tiempo viendo por ahí que más que nada un layout es como decir si nosotros tenemos una página web y esa página web tiene un montón de secciones artículos vamos a suponer cuál sería el layout que un layout básico y bueno por ejemplo un adverb después un header después un par de section un footer una site digamos eso sería un layout toda esa organización y distribución de esos espacios se denomina layout si toda esa podríamos decir el resultado final de toda esa combinación de componentes eso es lo que se denomina un layout porque decimos nosotros que flexbox se utiliza para que diseñar bueno porque es una manera de diseñar layout si nosotros si yo tengo que diseñar una fila o una columna con información voy a utilizar flexbox y por eso decimos que se utiliza para diseñar y distribuir elementos de la página web en este caso un layout si yo puedo con flexbox diseñar un montón de este tipo de podría diseñar toda mi página o toda una landing page con flexbox sin ningún problema si o sea es una herramienta que me sirve desde ya que nosotros como tenemos sabemos que tenemos diferentes tipos de display de diferentes tipos de position diferentes tipos también de otros otros tipos de layout como por ejemplo grid bueno entonces vamos a utilizar un poco combinado todo pero al final todo eso es un layout bien nosotros tenemos como dije si nosotros tenemos filas y tenemos columnas lo que tenemos son ejes te vamos a poder decir un eje x y un eje y podríamos decirlo sí perfectamente podría caber digamos eso por default flex cuando yo digo cuando hablamos de flex hablamos de una propiedad y la propiedad es display nosotros ya conocemos el display block que cuando nosotros algo viene con display block como por ejemplo un párrafo si yo creo varios párrafos y no le cambio el display esos párrafos se van a apilar en bloques si yo creo enlaces esos se van a utilizar digamos se van a crear en línea si y el inline block que es el vía digamos para aplicar width y height y también se ponían en línea si o sea nosotros tenemos eso ahora flex el flexbox o flex se utiliza es una propiedad de podemos decir es una de las plantas propiedades que tiene el display si vamos a tener un display flex ahora teníamos inline teníamos block y teníamos inline block ahora vamos a tener flex por default cuando yo pongo display flex la distribución es en una fila es de tipo row si esta es la distribución por defecto digamos que nosotros tenemos en la etapa y esto sería digamos la distribución básica ahora vamos a hacer algo de este estilo row y row reverse cuando ponemos row reverse es en realidad acá está apoyado sobre la izquierda de la pantalla si yo pongo row reverse se va a apoyar sobre la derecha digamos sobre el final digamos estas tres cuadrados se apoyarían sobre esta parte sería eso sería como el reverso si no es más que eso pero es cierto que nosotros lo que vamos a hacer cuando nosotros aplicamos un display de tipo bloque a algo o inline a algo se lo aplicamos a a ese a esa etiqueta digamos nosotros seleccionamos un párrafo o seleccionamos los párrafos y decíamos que todos los párrafos tengan en vez de bloque inline entonces se van a apilar estamos todos en línea se van a poner todos los párrafos en línea pero tenemos que hacer párrafo por párrafo en el caso de los display nosotros vamos a seleccionar un padre y es el padre el que va a organizar a los hijos si en función de una fila o en función de una columna ahí vamos ahora sí vamos a empezar a hacer algunas cositas desde el código si que va a ir más que nada aclarando si yo me creo un ejemplo desde cero aunque tengo acá es insoportable esto de zoom realmente que esté ahí arriba pero bueno lo voy a cambiar abajo bien lo único que tenemos acá digamos es linkeado digamos mi css no tengo más que eso voy a poner esto acá al costadito nada más y vamos a trabajar en esta en esta página bien vamos a trabajar como siempre con un cuadrado pero primero le vamos a poner acá adentro vamos a meter un cuadrado acá bien vamos a meter acá vamos a meter una class cuadrado y le vamos a meter un padre digamos acá cuando sé que yo les dije que el display se aplica al padre entonces acá le vamos a poner le podemos poner padre vamos a ponerle main porque no queda muy lindo padre pero bueno voy a guardar los cambios que tenemos acá y vamos a crear acá el main y vamos a crear un par de hijos cuadrados para que tengamos varios esto lo voy a guardar ahora vamos a vamos a la clase main y vamos a crear la clase cuadrado por supuesto la clase cuadrada vamos a hacer un cuadrado que ya vimos cómo hacerlo le vamos a poner un width de 200 pixeles como siempre hacemos que sabemos que queda lindo le vamos a poner un height también de 200 pixeles le vamos a poner un color de fondo un background color vamos a poner un color de acá no importa tanto el color vamos a poner un color un poco más interesante vamos a guardar eso bien y por ahora voy a dejarlo así y lo que vamos a hacer ahora es el goblit y vamos a ver esto desde ya que acá lo pareciera que fuese pero ustedes saben que acá hay un cuadrado y acá hay otro cuadrado son varios cuadritos como están apilados y no tienen ningún espacio dijimos nosotros el div entre otras cosas tiene un display de bloque entonces este div de tipo main tiene un display de bloque ahora que pasa si yo hago esto yo le pongo display al padre ¿no? de tipo flex esto va a va a alterar digamos el comportamiento y los va a poner digamos en línea ¿por qué? ¿se acuerdan por qué era eso? ¿por qué era? por defecto ¿qué qué característica tenía flex? que te ponía todos los elementos en fila exacto entonces lo que esta propiedad se llama flex direction de tipo row esto viene por defecto ¿sí? entonces esperen que estoy dando acceso a más tenemos un flex direction de tipo row y por supuesto no va a cambiar nada porque que yo borre esto o que lo ponga es redundante si nosotros vamos a utilizar un row es lógico si esto está así ya sé que es un row ya sé que hay un flex de tipo row solamente lo tengo que aclarar cuando hay column ¿sí? pero vamos a dejarlo para acostumbrarnos un poco al atributo flex direction así nos acordamos y lo buscamos y tenemos que manejar una columna pero fíjense lo fácil que nosotros vamos a agarrar acá en el main por ejemplo y vamos a poner lo que llama esta o vamos a poner una propiedad nueva que se llama gap y yo le voy a poner un rem van a ver que cuando yo hago esto lo que va a aparecer es una separación ¿sí? y fíjense que rápidamente se organizaron digamos todo digamos con un espacio bien ahora podríamos hacer lo siguiente vamos a meterle un color de fondo quiero que veamos un color de fondo de para que vean más que nada el contraste a mí a veces me sirve cuando estoy diseñando me sirve meter un color de fondo para ver digamos el padre digamos lo que estamos viendo de fondo este celeste es el padre y lo que estamos viendo digamos el cuadrado son los hijos ¿sí? fíjense que nosotros para repasar aplicamos el display flex y no lo aplicamos al cuadrado y no se lo aplicamos a ninguno de los cuadrados se lo aplicamos al padre y es el padre el que maneja esta situación y nosotros acá ponemos column como les dije esto es unidimensional nos vamos a encontrar con esta realidad ¿sí? es una dimensión o es una fila o es una columna ¿sí? bien vamos a dejar el row que realmente queda más lindo bien nosotros podríamos hacer algo como ¿qué pasaría si yo por ejemplo pongo un margin cero auto acá algo que ¿se acuerdan para qué servía esto? esperen que ahí alguien admitió ¿sí? o sea nosotros en realidad vamos acá ¿se acuerdan el margin cero auto? servía para centrar fíjense que no tuvo ningún efecto sobre en el centrado ¿sí? no tuvo ningún efecto nosotros tenemos otra propiedad dentro de flex que se llama justify content ¿sí? justify content si nosotros ponemos de tipo center fíjense cómo va a centrar la información ya que nosotros acá incluso como este es el contenedor le podemos meter un padding si nosotros le metemos un padding que es decir es un relleno interno ¿sí? un padding así vamos a suponer de un rem arriba abajo cuando lo poníamos así esta abreviatura del padding nosotros lo que nos pasaba es que no me ponía ni padding cuando le puse cero ni el izquierdo ni el derecha y solamente arriba y abajo entonces fíjense que rápidamente nosotros acá ya tenemos ajustado digamos una serie de cuadrados en el centro sin demasiado trabajo por decirlo de alguna forma ¿sí? es muy importante el trabajo que nosotros hagamos acá acá sí es bastante importante pero ¿qué va a pasar si esto crece? miren por ejemplo vamos a suponer que digamos un montón de cuadrados ¿sí? lo que va a pasar es esto y obviamente esto es un espanto ¿no? porque acá ya se pierde digamos el contenido internamente yo lo que querría es mantener estos 200 píxeles ¿sí? o sea querría mantener esto entonces acá aparece otra propiedad que se llama wrap ¿sí? esta propiedad que por defecto es no wrap ¿sí? y acá no wrap ¿sí? le ponemos wrap y yo le pongo wrap va a pasar esto y fíjense esto si yo me voy acomodando y lo voy achicando no es responsivo esto no sería responsivo pero nos ayudaría mucho nos ayuda bastante digamos es cierto que lo hace bastante responsivo fíjense que si yo me voy agrandando digamos voy logrando y fíjense lo interesante yo en su momento lo había dicho seguramente no se van a acordar porque yo digo un montón de cosas pero yo le había dicho que flex yo lo puedo usar para cualquier cosa yo no necesariamente no necesariamente necesito usar un grid porque fíjense que de esta manera tengo un comportamiento de grilla también o sea yo ya acá es cierto que que esto maneja filas y columnas pero fíjense que en realidad yo acá sería digamos un supuestamente un cuadradito más me tendríamos como si fuesen filas y columnas si o sea pero siempre estamos hablando de que es una manera en realidad de manejar una fila al final siempre es una fila el asunto es como lo maneja internamente digamos esta propiedad que es una maravilla claramente cuando apareció esto fue toda una revolución porque en su momento esto era bastante complicado de hacer y se utilizaban los otros atributos que realmente ya están desactualizados que tiene que ver con los float y ese tipo de cosas bien vieron que no es tan complejo este asunto pero bueno sabemos nosotros que no vamos a tener solo diseño de esta manera muchas veces vamos a tener la necesidad de dividir en dos columnas y meter de un lado información y de otro lado también información entonces bueno eso ya implica utilizar otros atributos pero esto que está acá no está nada mal para estos problemas si nosotros tuvimos una grilla de información y queremos que esa información tenga un determinado tamaño y que bla 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 lo podemos hacer manejándolo de esta forma es cierto que yo no manejaría nunca contenido con con pixeles yo no manejaría con porcentajes pero bueno esa es otra historia que vamos a ir abordando de a poco si acuérdense que ni siquiera el tamaño de las fuentes ni nada yo usaría salvo bueno cuando manejamos el tiempo cuando manejamos transiciones cuando manejamos ese tipo de cosas animaciones si el tema del tiempo por ahí es fielo digo que 0.3 segundos pero es lo único fijo que particularmente uso no creo utilizar ni siquiera para las fuentes ni para nada tamaño de este estilo siempre uso porcentajes REM o ese tipo de cosas vamos a dejarlo esto ahí como para que quede y vamos a borrar esto y vamos a borrar este ejemplo si vamos a ir a otro ejemplo me voy a quedar con el body alguna pregunta en referencia a flex chicos pero para no perder el foco más que nada si importante que repasemos lo otro si el tema de si bien no es súper importante ahora es importante que tengamos claro ese tema de de las medidas absolutas y relativas en términos más que nada cómo utilizarlo esto es una convención lo pueden usar o no la mayoría lo usa y hay gente que no pero bueno a mí me resulta cómodo saber que un ransom dispixel entonces eso me permite también a mí acuérdense que no es lo mismo desarrollar para determinados tipos de pantallas que para o sea pensando en eso entonces nos permite nosotros sabemos si vamos a trabajar vamos a suponer que tenemos que hacer algo que se va a ver en una pantalla súper grande y bueno vamos a tener que tener en cuenta estos detalles porque nos vamos a tener que trabajar con un tamaño de fuente muy muy importante entonces bueno para ese tipo de cosas están estas convenciones para simplificarnos eso más que nada vamos a hacer otro diseño vamos a agarrar y vamos a a consumir otras propiedades vamos a crear una sección y vamos a dividir la pantalla digamos en dos algo que todavía no hicimos ¿sí? porque vimos que ahí organizábamos un montón de cuadrados pero bueno podría utilizarse para manejar tarjetas y ese tipo de cosas cupones o cosas que podemos ver pero bueno no es la única manera que lo vamos a usar flex voy a crear dos contenedores un contenedor para una imagen vamos a crear acá vamos a meter una imagen ya por primera vez creo en el diseño y vamos a meter acá un H2 título de la sección eh 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 meter acá abajo un enlace ¿sí? vamos acá vamos acá más info vamos a ponerle más info a ver ahí y acá estamos acá no va a tirar nada porque no hicimos nada pero bueno creamos esta sección ¿hay algo que no se entienda de esto? es una sección que tiene una imagen creo que la imagen la tengo guardada acá ¿sí? la idea es que la imagen ocupe el 50% de la pantalla y que el texto ocupe el otro 50% eh profe yo tengo una consulta ¿cuál es la diferencia entre poner una Deep Class para separarlo y poner sección? en realidad nosotros o sea no sé que le llamas Deep Class primero pero supongo que le llamas al Deep sí sí o sea el Deep es un contenedor igual que la sección la diferencia digamos es que normalmente vos en un sitio web vas a tener varias secciones y acá adentro podríamos tener un article podríamos tener algo de eso ¿sí? esto lo charlamos también en la primera clase una clase que dimos más importancia a este asunto de la estructura pero en términos digamos de esto tiene un display de bloque esto también en términos de diseño no es ninguno pero sí es importante que nosotros en una página web vamos a tener un app vamos a tener un header y vamos a tener secciones y después vamos a tener un footer entonces no está bueno que yo acá utilice un Deep o sea porque la realidad es que acá nosotros esta sección digamos cuando se renderiza el sitio es una sección que hasta incluso esto que vamos a diseñar ahora podría ser un componente reutilizable en otro sitio web entonces normalmente se separa en secciones acá podrías podrías adentro utilizar un article o varios articles varios artículos podríamos hacerlo también de esa manera podemos crear una sección crear un artículo adentro ¿sí? o sea podríamos hacerlo de esa manera pero no se me ocurre otra cosa pero en términos de estructura ¿no? era más prolijo sí o sea el padre tiene de una de cuando nosotros hacemos una división encontramos una división en nuestro sitio web debería ser una sección salvo que sea un header el header sí ya de por sí es una bueno es decir es un componente principal como el footer como el nav entonces sí digamos la primera división que yo haría es un section tendría un section ahí sí después acá obviamente manejaría un article sí porque por la estructura que nosotros vamos a manejar ahora podría tranquilamente esto ser un artículo y tenerlo acá dentro lo que pasa es que por ahí estaríamos complejizando el diseño que yo les quiero mostrar ahora pero por ahí lo ideal sería esto si voy a tener un artículo ¿sí? y acá podríamos meterle un h1 y podríamos hacer un par de cosas ¿no? o un h2 a veces podríamos tener acá también esto podría ser un main también que lo vimos como sección principal bueno main escrito de otra forma ¿no? así nosotros vamos a tener un main por cada uno de los sitios podría ser también un main ellos repásenlo en la clase 1 que en la clase 1 le dimos bastante bastante importancia a este tema de los tags y a la estructura básica que tiene una página web pero básicamente es esto ¿no? vamos a tener un header vamos a tener un un main de ese main podemos tener secciones o alguna sección con un artículo principal que es importante etcétera ¿sí? pero bueno para no volvernos locos porque si no vamos a complejizar el diseño y la idea es que quede al principio para entender Fleck que quede lo más simple posible bueno pero la diferencia básicamente es esa ¿no? se usa div lo que dice el manual se usa div cuando no podés usar ninguno de los otros ¿sí? ningún section ningún header ningún nav ningún main ningún article cuando vos ya haces eso empezás a hacer ahora ¿para qué yo lo estoy usando? bueno el fundamento es que yo estoy viviendo en hijos digo esta sección tiene dos hijos podría tener un article y el article tiene los dos hijos también podría ser si querés pensarlo de esa manera también podría ser entonces yo quiero hacer una división por hijos ¿por qué? porque quiero hacer que esto ocupe una parte de la pantalla y esto otra parte de la pantalla eso es lo que estamos haciendo entonces bueno acá voy a poner una imagen que me bajé ¿sí? una imagen una foto se puse foto no importa y acá lo que vamos a ponerle es a esto una clase a esta clase le vamos a poner imagen para que quede y a esta clase le vamos a poner texto y a esta le vamos a poner vamos a suponer como un contenedor principal como le pusimos un main arriba le vamos a poner main también le vamos a poner main ¿sí? a veces se usa container o ese tipo de cosas a mí me gusta poner container pero bueno ahora repito los nombres ahora son no tienen sentido porque no lo estamos haciendo digamos en el contexto digamos de un sitio web pero sí por supuesto que estos nombres son significativos porque yo voy a tener un montón de secciones y a todas no le puedo poner main ¿sí? claro normalmente se usa container y lo que vos estés la sección que vos estás creando tiene una lógica tiene un sentido dentro del sitio ¿sí? puede ser una sección donde estoy mostrando precio puede ser una sección donde estoy mostrando producto o sea y ahí le pondríamos container producto container lo que sea ¿sí? ¿se entiende eso chicos o hay alguna duda? no quiero ser pesado con eso porque por ahí termino diciendo cosas que confunden más de lo que aclaran pero ya cuando nosotros lleguemos ¿están ahí? ¿sí? ¿o me estoy diciendo? porque por ahí a veces pasa que me desconecto y ni me doy cuenta bien vamos al main vamos a poner una clase de tipo main bueno ya se me cambió el teclado bueno la clase main ¿qué vendría a ser? ¿padre o hijo? padre padre bien vamos vamos acá vamos a tener un hijo por acá y vamos a tener otro hijo por acá bien entonces la clase padre es la que tiene el display ¿sí? si yo hago acá display de tipo flex sabemos que por defecto es de tipo row por lo tanto digamos acá ya automáticamente me va a poner toda la información en en una fila ¿sí? sabemos que es de tipo row la primera fila está asociada a la imagen y en la segunda fila el texto pero bueno el propósito de obviamente de la sección era dividirlo por la mitad esto hay una manera de hacerlo si nosotros acá ponemos flex utilizamos la propiedad flex y le voy a poner uno ahora vamos a ver que es ese uno si ponemos acá flex y le pongo uno en realidad lo que estoy haciendo ahí es podríamos decir que estoy repartiendo una carta para cada uno esto divide ya lo que está haciendo es creando un contenedor que tiene un pixel para acá otro para acá otro para acá otro para acá ¿sí? o sea eso es lo que está haciendo un pixel para cada uno ese es un flex de tipo uno ahora el atributo flex se aplica solo a los hijos yo no podría poner un flex acá no tendría sentido ¿no? eso es lo que sucede pero ¿qué pasa? porque cuando yo venga acá no voy a encontrar ningún resultado digamos se sigue viendo igual bien eso sucede porque en realidad fíjense que el tamaño de la imagen es bastante importante y las imágenes no se adaptan al contenedor salvo que yo se lo diga ¿sí? las imágenes respetan digamos un tamaño si la imagen fuera más pequeña o más grande incluso ocuparía más o menos espacio entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar esa imagen que está dentro del contenedor imagen ¿sí? nosotros tenemos una class y tenemos que seleccionar esta imagen ¿cómo haríamos eso? por ejemplo a ver si alguno se anima a decírmelo ¿cómo selecciono esa imagen? section div imagen tres etiquetas sí podríamos hacer podríamos hacer section div image pero podemos si ya tenemos una class lo podemos hacer desde la clase desde la propia clase punto imagen profe ¿no? claro si hacemos punto imagen y ponemos img ya automáticamente excedemos ahí ¿sí? pero lo podríamos haber hecho como él decía también ¿no? pero quedó como un selector un poco más grande podemos hacer un section div img podríamos hacer eso pero primero nos queda más más grande y después ¿qué puede ser que yo tenga un section div image en otra parte de mi de mi sitio web? porque acuérdense que esto puede haber un montón de secciones y eso me va a deformar otro si yo hago un section div image y trabajo directamente con el tag lo que puede suceder es que no sería ilógico que yo tenga otro section no sería ilógico que ese section tenga un div y no sería ilógico que tenga una imagen en otro lugar y entonces eso todo esto por herencia todo lo que yo haga en un section de image por herencia se va a aplicar a otras partes de mi página y eso puede ser un problema por eso como yo tengo una clase y esa clase es única en teoría es única se puede aplicar a otros lugares pero donde yo quiero aplicar esta clase es porque yo quiero también que se aplique este diseño ¿se entendió? si, si perfecto bien se me volvió a cambiar el teclado no sé por qué pero bueno entonces yo acá si hago esto y le pongo que haga que haya un width del 100% ahí lo que va a pasar es que se va a dividir porque yo ahí lo que le estoy diciendo es que ocupe el ancho total del contenedor ¿si? que la imagen ocupe el ancho total del contenedor que en este caso es de flex de tipo 1 entonces yo ya ahí si ya visualmente estamos viendo que tenemos ¿si? el tamaño de la pantalla adoptado ¿si? entonces bien ahora bueno acá obviamente ya dividimos y ya hicimos un montón de cosas aprendimos simplemente haciendo esto nada más que esto nada más otra cosa que podemos hacer ya que está para darle un poquito más de formato esto es acomodar un poco este asunto ¿si? que queda todo muy ahí arriba después por supuesto esto ya vimos cómo darle formato ya vimos cómo hacerlo porque lo habíamos hecho en el Hero en uno de los primeros o de los primeros que hicimos pero bueno nos vamos a preocupar por agarrar esto y que esto centrarlo un poquitito acá que queda acá a uno le puede gustar a otro le gustaría más ahí y está perfecto pero bueno simplemente para probar cosas ¿no? podemos hacer podemos seguir utilizando selectores y una de las cosas que podemos hacer antes de utilizar el selector este el del párrafo ¿si? acá obviamente yo voy a seleccionar de esta clase de texto el párrafo que tenemos acá bien lo que podemos hacer acá es seguir explorando cosas de Flex que tiene que ver con el Justify Content que ya lo habíamos visto que centraba el contenido y el Alan Items que también centra el contenido ¿si? acá entonces fíjense que ya me quedó centrado de forma horizontal y de forma vertical podríamos hacer que el texto por ejemplo podemos alinear el texto esperen que ahí metí cualquier cosa alinear el texto al centro ¿si? y empezamos digamos ya a meter un y a mí una cosa que me gusta es el párrafo de tipo bloque y acá podemos hacer que no me gusta que quede sobre los costados sabemos que podemos meter un padding acá podríamos meterle un padding un relleno no estaría mal pero también tenemos la alternativa bien digo de utilizar un width si yo pongo un width del 80% va a pasar algo medio raro acá ¿no? fíjense cómo va a quedar esto si yo hiciera acá una inspección de este asunto al final lo que está haciendo que es cierto el párrafo me dice que está al 80% ¿si? y fíjense que adentro está centrado pero yo lo quiero que esto se centre acá ¿si? o sea se centre en el contenedor y entonces ¿ahí qué podríamos hacer? ¿qué podemos hacer para que ese párrafo que es de bloque y que tiene un width del 80% se centre dentro de la misma dentro del párrafo ¿ya? pim se ponga esto acá al centro ¿si? venga esto tic y se ponga acá al centro ¿qué les parece? tiren tiren total no no vamos a romper nada acá margin 0 auto profe muy bien muy bien vamos a probar vamos a probar si funciona ¿si? fíjense que funciona ¿si? entonces de esta manera me ahorro de ese de utilizar padding si bien es cierto ahí me está tirando algunos margen y ese tipo de cosas de esa manera fíjense como rápidamente logramos logramos centrarlo desde ya que después podemos podemos trabajar sobre ese enlace que lo seleccionamos como el enlace ¿cómo selecciono el enlace? punto texto punto a punto texto muy bien muy bien nosotros podemos seleccionar el texto a y empezar ahí siempre se me cambia el teclado y después podemos darle formato ahí le podemos meter un background color bla 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 y meterle padding y empezar a trabajar digamos sobre le metemos un color ¿si? de tipo coso ¿si? y acá le metemos un color white obviamente que estos los colores son horribles y un padding y podemos probar otra cosa más ya que estamos que creo que no lo habíamos visto profe te hago una pregunta un padding de un rem en todos los y ahí está medio feo pero bueno decime decime perdón que te interrumpa ¿el auto en el margin ¿qué hace? lo que lo que hace el auto es que vos vos estás el asunto también es entender algo que nosotros ya vimos que ahora 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 esperé que voy a sacar este padding ¿si? para que lo quede feo bueno acá nosotros analizamos que esto que está acá margin ¿qué es el margin? primero ¿qué sería? ¿el margen? el margen y el margen ¿qué sería? digamos la distancia que hay ¿dónde? por ejemplo si yo aplico margen al main por ejemplo acá yo le agarre acá al main y le tiro margen le tiro margen ahí ¿qué sucede? si yo le pongo margen de no sé ¿sería el espacio que hay entre el borde por ejemplo de la página y el contenedor main? claro exacto nosotros acá vosotros es un contenedor si yo le aplico un margen vamos a poner top vamos a ponerle ¿sí? porque si no me va a deformar ¿sí? me lo va a despegar ¿sí? me lo despega porque es el margen top entonces si yo pongo margen cero no hay margen o sea no va a haber margen ahí no va a haber margen ni arriba ni abajo ¿sí? y el o sea no esto que está acá esto que está digamos este párrafo no va a tener margen ni arriba ni abajo por supuesto que se va a acomodar de acuerdo a donde está parado ¿no? pero el auto lo que dice es que calcule lo que tiene a la izquierda y lo que tiene a la derecha si si vos acá espera ¿dónde estaba? ¿dónde había puesto el margen? si vos acá en vez de poner margin top pones margin ¿qué va a pasar? si yo pongo vamos a suponer que yo haga esto ¿qué pasa ahí? ¿a dónde se aplica este margen? ¿sería en todas las direcciones? no sería arriba y abajo ok cero a los costados o sea yo no estoy aplicando estoy aplicando arriba y abajo si nosotros hiciéramos acá esto acá fíjate que tiene dos remas arriba y abajo ¿lo ves? la naranja es parecido que me traen hamburguesas para comer yo no me crejo chicos el micrófono se reescuchó no, no pasa nada igual no fue nada malo pero más que nada para interrumpir la clase fíjate que acá tiene margen arriba y abajo y a los costados no lo tiene ¿sí? entonces cuando yo digo margin cero es cero arriba y abajo y auto lo que hace es calcular el espacio izquierda derecha y lo pone en el centro eso es lo que hace ah qué bonito ¿entiendes? ¿ves acá? por ejemplo acá está centrado el párrafo ahí estoy justo seleccionando el párrafo y fíjate que arriba y abajo no tiene margen pero calcula el auto a la izquierda y a la derecha ¿sí? eso por eso se llama auto porque lo calcula directamente bien bien seguimos ahí a ver bueno y después podemos darle a esto acuérdense ¿por qué acá pasaba algo interesante ¿no? este comportamiento interesante como para ir repasando que si yo ponía por ejemplo un REM ahí sí igual que en margin si yo pongo margin un REM y no pongo nada ese REM se aplica arriba abajo a la izquierda a la derecha ¿sí? cuando lo pongo solo ya cuando le pongo otro valor acá al costado es lo primero arriba y abajo lo segundo izquierda derecha pero bueno fíjense que esto que estaba acá terminaba invadiendo esto y es como que por más que yo le ponga ¿eso se acordaba porque pasaba algo de eso? es un relleno que le aplicaste es cierto es un relleno pero fíjate que está invadiendo este espacio pero eso tenía que ver ¿por lo del box ID? tenía que ver con el display si nosotros acá ponemos inline block fíjate que no porque tiene un display en línea acordate por defecto las etiquetas A tienen un display en línea y entonces cuando nosotros aplicamos a otros a width y height o ese tipo de cosas no me toma los márgenes ni ese tipo de cosas entonces se monta sobre el siguiente por más que incluso yo agarre y le meta vamos a suponer al párrafo vamos a suponer que yo le pente acá un margin bottom de 5 rem y bueno y le acabo de borrar eso en ese caso me lo toma pero lo que tengo que hacer ahí es trabajar sobre eso y eso no está bueno porque si esto crece seguramente a la larga se puede terminar montando esto acá arriba no voy a dejar esa distancia tan grande pero a veces cuando la distancia es muy muy pequeña se puede llegar a montar en este caso no porque lo está digamos yo le acabo de meter un margin pero eso no está bueno o sea tengamos en cuenta esos detalles lo podemos solucionar como todo podemos lograr el mismo diseño de un montón de formas pero está bueno que veamos estos detalles porque lo que pasa acá es que se termina montando y eso no tiene que ver con y fíjate otra cosa que yo le había puesto acá un margin 0 auto para centrarlo y después le metí otro margen o sea lo cual no está bueno le metí un margen acá un margin button cuando yo le había dicho que el margen acá era 0 entonces eso ya por sí puede ser un poco contradictorio y puede romper también el tema del diseño que puede ser que no se esté rompiendo porque debe estar digamos grabado porque muchas veces queda grabado o sea que ojo con esos detalles entonces acá simplemente modificándole el display a inline block el display acá a inline block sí solucionábamos ese asunto y se dejaba desmontar entonces ahí yo le podía meter vamos a poner un un margen top de un rem al diseño y ahí ya tengo lo que yo necesito digamos la distancia la distancia yo se la puedo aplicar directamente desde el propio objeto obvio que esto está horrible estamos probando cosas otra cosa que podemos hacer también que no vimos si aprovechamos para ver otras cosas es esta si yo quiero aplicar un borde redondeado digamos acá ¿se acuerdan cuál es esa propiedad? borde radios borde radios vamos a ponerle un rem supongamos si lo podemos manejar con porcentaje lo podemos manejar con todo si podemos hacer algo de este estilo también si poníamos 50% ¿qué pasaba? ¿te acuerdan? no ya es un círculo ya es un círculo sí o sea en este caso no es un círculo porque no es exactamente ¿por qué no queda un círculo? por el tamaño de la imagen pues exacto porque el tamaño es un cuadrado si la imagen fuese un cuadrado sí eso es un tema ¿no? pero bueno que la imagen queda totalmente redondeada ¿no? más que como dejarlo con algún borde radio de 0,5 por lo menos a mí no me gusta que sean muy muy redonditos incluso ahí ya me parece mucho pero bueno es como para que muchas veces el diseño no quede tan si se quiere violentamente cortado por decirlo de alguna forma ¿no? que queda eso y había otra propiedad que todavía no vimos fíjense que el tamaño de la imagen siempre es completo hay alguna propiedad que después vamos a seguir trabajando en otros diseños más complicados que este que es una propiedad que se llama object fit si yo pongo acá un high del 100% y acá le meto una propiedad que se llama object fit y le pongo que cubra digamos de tipo cover lo que va a pasar es que esa imagen se va a ir acá por ahí no se nota no se nota tanto a ver para le voy a borrar el high porque capaz que eso es lo que me está complicando por lo menos en esta imagen no no fíjense que la imagen no se deforma tanto digamos como que en esto no se nota tanto porque estoy ocupando el 50% de la pantalla y la imagen es bastante grande pero si la imagen fuera más pequeña se adaptaría de acuerdo al contenedor que tiene y a veces te va a mostrar el 100% de la imagen y a veces te va a mostrar ya lo vamos a ver en diseños más pequeños y a veces te va a mostrar digamos se va adaptando el tamaño de la imagen es como que va haciendo zoom en la imagen pero no la va deformando como puede llegar a pasar en un digamos si el tamaño de la pantalla crece y a ver si acá se ve algo bueno en este caso tendremos que también aplicar el tema del border box y ese tipo de cosas que por ahí todavía no está aplicado pero bueno tengan en cuenta esto es una propiedad bastante importante cuando las imágenes se deforman cuando las imágenes quedan alargadas o en su width o en su high quedan como alargadas bueno de esta manera va a respetar la imagen la imagen no va a quedar deformada sirve para eso también le podemos aplicar borde digamos a este botón etc no sé si alguien va a preguntar algo no ven otra cosa que podemos hacer acá que no hicimos es agregar una fuente y después vamos a ver un último diseño agregar una fuente si nosotros vamos a google fonts y nos gusta digamos seleccionamos alguna de las fuentes a mi puede ser open sound alguna de estas vamos a agregar un nuevo robot tenemos acá la podemos importar como enlaces si agarro todo esto y lo copio y obviamente copio el código y voy a mi página y esto lo pongo digamos en los metas acá arriba y después por supuesto la aplico al cuerpo creo que teníamos el body ya creado acá así que nos va a venir bien lo aplicamos acá si podemos cambiar rápidamente la fuente así que realmente queda un poquito mejor que la que teníamos recién si fíjense lo fácil que es otra manera de hacerlo es también en el archivo css yo pongo import y copio todo este import si lo copio este import así en o sea copio esto y lo pego acá arriba del todo si en mi css lo pego acá también lo puedo hacer de la misma manera siempre no puedo zafar decirle dentro del body dentro del body o dentro de donde sea si o sea yo digo en el body porque eso se va a aplicar a todo el diseño pero si nosotros quisiéramos solamente aplicar una fuente determinada digamos para el párrafo lo haríamos el font family acá adentro ¿no? ¿se entiende? no quedó nadie sí profe sí bueno bien seguimos bueno seguimos a ver si ahora vamos a ver un último diseño más y después vamos a repasar la parte la parte teórica que no hay mucha teoría acá esperen que esté medio complicado con las con estos detalles así y ahí está bien seguimos acá bueno vamos a hacer otro diseño más o sea vamos a comentar esto y voy a seleccionar acá voy a otra vez abrir acá vamos a abrir otra vez este diseño esperen que estoy corriendo ventanitas este lo vamos a poner acá y vamos a hacer un un último diseño ¿sí? pero más o menos venimos como para ver alguna otra propiedad más de flex y ese no hice cualquier cosa esperá y este me voy a estar poniendo acá vamos a crear un par de una sección dentro de esa sección vamos a poner varios artículos dentro de ese artículo le vamos a poner un título vamos a ponerle un título del vamos a ponerle del artículo vamos a ponerle un párrafo y y y le vamos a ponerle un enlace bien y voy a ponerle una class le vamos a llamar artículo artículo uno y vamos a crear varios vamos a ponerle acá artículo dos y vamos a crear artículo dos bien vamos a ponerle a clase mail artículo tres no no vamos a dejar vamos a suponer que tengamos dos tipos de artículo el artículo uno y el artículo dos y dos tengamos dos de tipo dos y uno de tipo pero ahora vamos a ver por qué lo hacemos así bien voy a hacer voy a comentar esto porque si no va a ser cualquier cosa vamos a empezar de cero siempre empezamos de cero si voy al diseño me voy a encontrar con algo de este tipo si los títulos son de tipo bloque igual que los que los párrafos por eso se aplica digamos un display en bloque y luego obviamente acá tengo uno solo y este no es que se aplique pero al tener uno solo si yo tuviera dos ¿qué pasaría? ¿cómo se vería eso en la página? en línea ¿no era por efecto? se vería en línea ¿sí? pero bueno digo acá tenemos un display entonces nosotros tenemos que seleccionar al padre que el padre ¿cuántos hijos tiene? tres 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 hijos perfecto esos hijos son obviamente ¿de qué tipo? ¿de tipo artículo ¿no? de tipo artículo bueno vamos a seleccionar el padre le vamos a poner un display fíjense cómo se ve ahora ¿no? vamos a poner un display de tipo VendeFlex eso automáticamente ya los va a posicionar ahí ¿sí? fíjense lo rápido que tenemos acuérdense que acá yo lo que voy a hacer es crearme dos clases más para seleccionar para seleccionar a los hijos y vamos a hacer otra más perdón bueno mi idea es que ahora el primero de los artículos ocupe el 50% y los otros dos ocupen el resto eso se puede hacer de muchas formas ¿no? pero una de las de las formas que vamos a aprender como nueva que a veces es la propiedad FlexBasis ¿sí? y acá vamos a aprender que también tenemos un método que se llama calcular y yo le voy a decir que calcule el 50% del espacio menos un REM ahora ¿por qué hago menos un REM? porque bueno yo le voy a meter un gap de un REM acá ¿sí? entonces yo quiero que eso no me lo tome ¿sí? el gap ¿se acuerdan qué? ¿no? el espacio entre los elementos el espacio entre los elementos y entonces yo acá voy a decir que el 2 ¿qué les parece que debería hacer acá? si yo quiero que el primero ocupe el 50% y el otro que ocupen la otra parte ¿qué debería poner acá? ¿qué les parece que debería poner? ¿25? 25 si nosotros ponemos acá 25 nos vamos a encontrar con esto ¿sí? acá podríamos jugar con imágenes y los diseños van a ser un poco más complicados que esto en términos de de que bueno pero de esta manera es bastante útil ¿no? también usamos el rap acá podemos usar todo ese tipo de cosas podríamos agarrar acá y de pronto jugar y poner digamos los diferentes tipos de artículos ir variando este porcentaje y acá realizo un cálculo menos un rem entonces de esta manera no importa el tamaño que yo tenga siempre va a hacer esa repartija eso también se puede lograr con flex como lo vimos al principio y una cosa que todavía no habíamos visto nosotros era esto por ejemplo si yo tuviera una clase que se llame color supongamos color 1 y acá tuviese un background color supongamos que tengamos esto este color yo podría agarrar esto y aplicarlo y decir bueno vamos a ponerlo acá ¿si? no color 1 ¿no? así se llama a ver si no voy a liar ¿si? y fíjense que estoy aplicando digamos un color específico esta es una manera también de aplicar varias clases no habíamos visto que podemos hacer esto bueno si podemos hacer esto entonces fíjense que el resto obviamente como no tiene solamente la clase article es así como funcionan por ejemplo los frameworks como bootstrap o motelwin ¿si? aplicando varias clases entonces yo voy utilizando esas clases de tipo helper y le voy aplicando ¿ya? esto abre digamos el abanico como para hacer un montón de cosas ¿si? podríamos tener clases que centren texto o clases específicas para los párrafos y aplicarlas directamente a los párrafos que tengan determinadas animaciones o que tengan ¿si? o sea podemos aplicar muchas clases separándolas así ¿no? con un espacio y el nombre de la clase no es más complicado que eso podríamos tener una que llame lo que sea color 2 y obviamente que tenga otro color y si le pone rosita clarito le ponemos rosita clarito si como buscar acá un rosita clarito así más rosita a ver ahí hay gracias ahí le ponemos ese más clarito le ponemos un clarito y acá le podemos poner un color 2 vamos a poner el más grande gracias le ponemos un color 2 si fíjense que va tomando colores de acuerdo a lo que nosotros así podemos jugar con todas podemos crear clases sería una especie de clase helper o ese tipo de cosas si pero bueno como no lo habíamos visto hecho de esta manera siempre estábamos aplicando algún tipo de clase pues nada lo comento como para que lo tengamos si nosotros seguimos avanzando acá ya vimos un montón de cosas así que muchas de las cosas que vamos a ver acá se van a van a ser muy amigables si obviamente es cierto que todavía no trabajamos con column pero si que pasaría si yo agarro acá y este flex podemos usar justify content todo lo que ya vimos no el flex direction vimos que por defecto era row si nosotros podemos agarrar acá y ponerlo de tipo column y obviamente esto va nos va a aplicar de tipo columna y acá ya no va a respetar eso el flex porque lo estoy aplicando directamente una columna ¿sí? o sea ¿para qué sucede esto? y bueno normalmente cuando nosotros queremos hacer nuestro sitio responsivo ¿sí? normalmente lo que se hace es esto es ir seteando filas o columnas en función digamos del tamaño de la pantalla ya vamos a llegar al diseño responsivo pero básicamente es esto ¿por qué? porque si yo acá lo dejo de tipo row me voy a encontrar con esto obviamente que no es lo que queremos lo otro claramente se veía mucho mejor acá genial pero a veces cuando nosotros tenemos que que bueno nada que laburar con con diseño responsivo con diferentes tipos de pantalla incluso tablet o lo que sea o tamaños de pantalla mucho más grande y bueno vamos a tener que laburar mucho con la fuente los tamaños de la fuente y todas las configuraciones que que nosotros aprendimos en las primeras clases ¿sí? acá nosotros deberíamos hacer ese tipo de configuraciones ¿no? trabajábamos el after el before ¿sí? trabajar con el boxing con el border boxing digamos a border box o sea bueno ese tipo de cosas con el boxing sizing de border box esto que tenemos acá bueno etc ¿sí? ya vamos a llegar después a un diseño más global digamos estamos aprendiendo conceptos y la idea de la clase era meternos con eso bien o sea estos eran los ejemplos que queríamos que viéramos ¿no? vimos la propiedad que se podía acomodar y todas esas cosas o sea acá si podríamos tal vez probar a ver cómo se vería ya que estamos ¿no? cuando utilizábamos la propiedad de tipo wrap ¿sí? a ver qué pasaría en este caso que tenemos acá ¿sí? fíjense que ahí se va acomodando pero interesante el comportamiento porque fíjense que a pesar digamos de acomodar el wrap ¿sí? que tenemos acá si lo achico seguramente va a llegar un momento que se va a achicar fíjense que sigue respetando el 50% y dejándole el 25% al resto cuando tenemos este tipo de diseño en el momento responsivo normalmente lo más común es que apliquemos esto a un column ¿sí? pero bueno ya vamos a aprender a hacer eso y cuando cuando lleguemos a response bien así que por hoy digamos la idea de lo que va a quedar grabado es todo lo que acabamos de ver ¿sí? ahora les voy a mostrar el trabajo práctico ¿sí?